Un producto hecho por Philips Ven a descubrir la vida para ti La vida es rosada Con el vino que es así refrescante de verdad Burbujeante Costa Rosada La vida es rosada con el sabor del nuevo vino Costa Rosada Toma Costa Rosada y sentirás que la vida es rosada Costa Rosada Para caminar la escuela, para el día de juegos En La Gloria hay la más amplia variedad de zapatos deportivos Para los jovencitos activos de hoy La Gloria tiene los zapatos que ellos prefieren Zapatos que en otras tiendas costarían mucho más Sus pies en la tierra, sus zapatos en La Gloria Con el antivismo es acción y la acción está en ti mismo Abrimos nuevos caminos para un futuro mejor Hacia el futuro Hacia el mañana Una esperanza nos guiará El movimiento cooperativo Desde los comienzos del mundo El agua ha sido siempre la más preciada fuente de vida De ella dependemos para todas nuestras necesidades básicas Hoy nosotros contaminamos nuestras aguas sin medida Por el bienestar de nuestros hijos No permitas que esta contaminación continúe Recuerda Todos estamos en el mismo bote Playing games is a challenge But if you're looking for a real challenge in life You'll find it in the Marine Corps Aviation, electronics, infantry They're part of today's Marine Corps Part of what you learn Part of what you live So if you're tired of just playing games Maybe you can be one of us The few, the proud, the Marines Por eso también le protegemos con nuestros programas de orientación especial Stop Loss y Computex Donde ponemos nuestros conocimientos y servicios técnicos a su disposición Ayudándole a mejorar sus procesos de mantenimiento Y así reducir costos operacionales Y mejorar el rendimiento de su equipo Confíe en la estrella protectora de Texaco Campbell's lleva a tu mesa todo el sabor de la mejor cocina puertorriqueña Con las sopas Campbell's Al estilo puertorriqueño Sopa de vegetales y viandas con plátanos y batatas Caldo de pollo con fideos finos y papas Sopa de carne de res con tiernos pedazos de carne, fideos y papas Las sopas al gusto puertorriqueño de Campbell's Buen alimento que cae bien Qué sabor Ya el conejito de enceste llegó al equipo de estrellas Y con ellos siguen cestando por un más limpio Puerto Rico Para el equipo de estrellas no basta con encestar Tiene que mantener la forma que los convierte en campeones Para el equipo enceste tenemos que limpiar, pintar, sembrar Y conservar lo que hemos logrado La superestrella del equipo de Puerto Rico es nuestro conejito Tú también serás una superestrella de nuestro equipo Conservando Limpio a Puerto Rico La superestrella del equipo de Puerto Rico The pride, the challenge, the wings of America Air Force, a great way of life Charitín, guitarras y violines Telerécords presenta el álbum romántico del momento Charitín, guitarras y violines Charitín, romántica Con la música inolvidable del ayer Disponible en 100 registros favoritas Distribuye a Ponte Charitín, guitarras y violines Bajo el sello Telerécords Una buena interpretación A veces precisa de un poco de ayuda Optica Liborinken Una gran ayuda para sus ojos La salud conlleva planificación y cuidado Lo mismo ocurre con la salud dental Visite su dentista regularmente El uso de medidas y tratamientos preventivos Pueden evitar problemas dentales Con un examen periódico y siguiendo sus consejos en el hogar Mejora su salud dental Y a la larga le ahorra dinero No descuide una parte tan importante de su salud Su dentista está listo para ayudarle a vivir una vida más saludable Consultelo hoy Un mensaje del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico Y de esta emisora Cuando se come demasiado Cuando se bebe sin parar Cuando se maltrata el estómago Ya se sabe lo que va a pasar Indigestión Estómago descompuesto Pero afortunadamente tenemos Pepto Bismol Pepto Bismol te protege Te calma Te alivia Todavía lo preferido para el estómago descompuesto Qué bueno que tenemos Pepto Bismol Para el estómago descompuesto Es la solución